Mientras tanto, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, participó en la cumbre iberoamericana que se desarrolla en Andorra, en donde tuvo un espacio para hablar sobre cómo se ha manejado la pandemia en Guatemala. También señaló que ahora el país enfrenta la peor etapa y responsabiliza a los ciudadanos que no se cuidaron durante Semana Santa. Gracias a que todavía la tercera ola no se ha hecho del todo presente, no vamos a tener más restricciones. Hace tres semanas, previo a Semana Santa, este era el discurso del presidente Alejandro Yamatey. Este martes, durante su participación en el encuentro empresarial en Andorra, Europa, como antesala a la cumbre iberoamericana, señaló que el país se enfrenta a la peor ola de contagios de coronavirus. Y esta tercera ola está peor que la primera ola. Ya tenemos presencia de una cepa distinta, ya no es la misma cepa. Hoy tenemos la californiana. Según Yamatey, la cantidad de casos y el desborde de los hospitales es por culpa de los ciudadanos que durante la Semana Santa no cumplieron las medidas. Ahorita tenemos una tercera ola porque en la Semana Santa la gente se divirtió más de la cuenta y hoy estamos pagando la irresponsabilidad de no el distanciamiento, el no uso de la mascarilla y lo que deberíamos de proteger. El problema es que cada quien que tiene coronavirus le echa la culpa al gobierno, no se echa la culpa a sí mismo. Después de la tercera cerveza ya la mascarilla no existe, los besos principian y el contagio se da. Pero durante la Semana Santa... En lugar de ver playas llenas de basura, veamos playas llenas de gente felices, contentas y disfrutando de esta Semana Santa sin encierro. En Europa, Yamatey también dijo que el sistema COVAX ha sido un fracaso. Además, pidió que se deje atrás la comercialización de ciertas patentes para poder generar laboratorios en los propios países y atender la epidemia, tal como pasó con la patente de la ivermectina. La ivermectina, que sustituye por mucho a la vacuna, se toma preventivamente. Y había una prohibición de hacer ivermectina en Guatemala. Y lo que hicimos fue dar registro sanitario y atentamente principiar a producir. Y aunque el presidente receta este medicamento gratis, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, lo desaconseja. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y el 80% de los pacientes que han ingresado al intensivo de COVID-19 en el Hospital Regional de Quiché han muerto durante la pandemia. Las autoridades de salud indicaron que el motivo principal es que llegan cuando la enfermedad está muy avanzada. De 50 pacientes que han ingresado al intensivo de COVID-19 del Hospital Regional de Quiché durante la pandemia, el 80% ha muerto. Solo en el año 2021 se reportan 21 personas fallecidas por esa enfermedad en el hospital. Que muchas veces nosotros como personas buscamos el hospital ya cuando ya son las últimas, en lugar de buscar el hospital en un tiempo adecuado. De 50 personas que ingresaron, que han ingresado al hospital del año pasado y este año, de las 50 personas que ingresaron a la vía crítica, el 80% ha fallecido. El área de intensivo tiene una cama disponible de una persona que falleció el día de ayer, mientras de 14 camas en el área leve, 7 están disponibles. Las autoridades de gobernación dijeron que ese es el resultado de la irresponsabilidad de muchas personas al no cuidarse de la enfermedad. Hemos dado esas recomendaciones, que se cuiden, que usen las mascarillas, que tengan un distanciamiento social y que por favor nos ayuden. Hoy los hospitales están colapsados por lo mismo, por esa negligencia de estas personas. El número de casos positivos sigue creciendo en Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Soy Alberto Toro Bielmi, nos falta poco para alcanzar los 100.000 suscriptores de nuestro canal de YouTube Guatevisión. Anímense, pueden suscribirse, habilitar las notificaciones y compartir nuestro material audiovisual.